Dos bolas, mano derecha Dos intentos, vale Mano izquierda Con tres Vale, sobre el bosu Con dos, mano derecha Con dos, mano derecha Para izquierda Con tres Vale Abajo En el suelo Con rebote Dos bolas ¿Pero con la toma? Sí Dos, mano, vale ¿Por qué tiene la cola? Eh, con tres Sobre el bosu Con rebote Con rebote Dos Con rebote ¿Vale? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.